¿Qué se viene con el Sontes M310? El nuevo scooter de Victory. Auteco Mobility está creciendo a pasos agilientados, no solamente en el marco de la movilidad eléctrica donde es pionero con vehículos de 2, 3 y 4 ruedas, porque encontramos hasta una flota de camiones totalmente sostenibles. No obstante, centrándonos en el portafolio de Victory, marca a la cual está apostando, tuvimos una serie de novedades las cuales parecen ser la noticia del año en cuanto a las motos de alta tecnología. Esto porque a modalidad de cobranding la famosa marca Sontes estará disponible en el portafolio colombiano. Desde ya hicimos múltiples videos, es más, pudimos probar de primera mano la Sontes U155, la cual nos sorprendió debido a la gran cantidad de detalles, pero sobre todo por su motor potente y de gran comportamiento. Arriba y en la descripción del video les dejamos el link de esta y de otras motos aventureras con el logo de la marca china, con la que ya tuvimos contacto. La moto que hoy nos llama la atención no es una convencional, se trata del scooter Sontes M310, el cual termina siendo uno de los más atractivos en el segmento, no solamente por las buenas prestaciones, sino por un diseño que va más allá de lo tradicional, algo verdaderamente vanguardista. A primera vista, destacamos el hecho de que el vehículo, al menos de frente, se distancia de lo que habíamos visto antes. Definitivamente podemos notar trazos de lo que podría ser realmente un scooter futurista y bien logrado. Atributos que se extienden a los laterales sin descuidar la parte posterior, la cual está bien adornada gracias a un apartado lumínico 100% LED. Continuando con el apartado tecnológico y antes de hablar de la motorización, es preciso nombrar algunos elementos del equipamiento que hacen único al M310. En primer lugar, se equipa con una pantalla TFT con la información general del vehículo, aunque sin conectividad. Sin embargo, Sontes entiende que el teléfono puede tener una mejor aplicabilidad y por ende incorpora un soporte para llevar el celular en el frontal de serie. Y para evitar que el móvil se descargue, se dispone de un puerto USB en la guantera frontal. Para la comodidad, añadió una cúpula regulable en dos posiciones y en concordancia un asiento de 760 milímetros con apertura remota. Bajo este se encuentra el baúl lo suficientemente grande para guardar un casco integral y algo más. De notar, al igual que pasa con la U155, es por medio de los mandos del manillar que se pueden modificar estas prestaciones, sin olvidarnos también que son retroiluminados. Para el encendido, depende de una llave manilla que también funciona como control a distancia y con novedad de dos modos de conducción, eco y sport. A destacar, uno de los elementos más interesantes del vehículo son los sensores de presión en los neumáticos, avisando en la pantalla TFT de cualquier novedad. Ahora bien, es momento de hablar del tren motriz. Pensando en la comodidad del conductor y acoplado a una caja automática, se encuentra un monocilíntrico 2 con 4 válvulas y con refrigeración líquida, capaz de entregar hasta 33 horsepower de potencia a 7500 revoluciones por minuto y 33 newton metros a 5500. Eso en cuanto al torque. El tren motor, como es natural, es compatible con la normatividad medioambiental Euro 5, gracias en parte al sistema de inyección Bosch 6.0. Destacando también el sistema de frenado, encontramos un disco con doble cáliper adelante y una pinza firmada por Sontes. Ya en la parte posterior, un único pistón. Ambos discos son de 260 milímetros. En cuanto a suspensiones, atrás se halla un doble amortiguador regulable de 86 milímetros de recorrido y adelante una horquilla telescópica de 109 milímetros de elongación, ambas diseñadas para un comportamiento Street GT. Auteko Victory informó que el nuevo scooter tendría el sello de Black Line, es decir, un vehículo premium. Sin embargo, no informó su precio, el cual podría estar por arriba de los 22 millones de pesos, teniendo en cuenta que en países europeos como España, es un vehículo que se comercializa por un precio de 4.889 euros. Lo suficiente para competir con scooters japoneses y taiwaneses como el Honda Forza 350, el Yamaha X-300 y los propuestos por Kinko y Sin.